No, tú no piensas en mí Si te busco en la noche Solo encuentro tu espalda Yo solo vivo por ti ¿Cómo puedo alcanzarte? Mi diablo confalda ¿Quién congeló tu corazón? ¿Quién te impide ser feliz? No vale nada Hoy como siempre esperaré Por si vuelves a querer Princesa descarta Yo le quiero a la vida Que te enseñe a encontrarme Pues las niñas perdidas Nunca vuelven a amar Te daría mi vida Más ya no puedo darte Pero tú no me miras Solo quieres bailar Ser como tú es lo más fácil Solo tengo que odiarte Y buscar otra vida Pero sabes bien De mi dienta de hielo Que descarro mi alma Por curarte la herida ¿Quién congeló tu corazón? ¿Quién te impide ser feliz? No vale nada Hoy como siempre esperaré Por si vuelves a querer Princesa descarta Yo le digo a la vida Que te enseñe a encontrarme Pues las niñas perdidas Nunca vuelven a amar Te daría mi vida Más ya no puedo darte Pero tú no me miras Solo quieres bailar Yo le digo a la vida Que te enseñe a encontrarme Pues las niñas perdidas Pues las niñas perdidas Nunca vuelven a amar Te daría mi vida Más ya no puedo darte Pero tú no me miras Solo quieres bailar Solo quieres bailar